¿Quién estás, amor? ¡Roma! Los brazos bien arriba ¡En vivo! ¡Por América! Espero poder encontrarla Contarle que me tomara Que todo solo fue con ella Y que le pido regresar Porque mi cuerpo le extraña De ganas siempre respirar Y nos la busca la noche Para que se nos encontrar Que se nos va a mostrarla No somos hombres y velas Si no se puede dormir Quiero un ratito tocarla Quiero un ratito tocarla